En negocios en imagen, vamos a hablar del liderazgo corporativo porque hoy esta figura de autoridad, de agente de cambio e inspiración, requiere también de la capacidad de adaptación, del aprendizaje. Vamos a charlar con Antonio Olivares Hernández, él es socio consultor de la empresa Working Better. ¿Cómo estás Antonio? Buenas tardes. Hola Darío, qué gusto saludarte, saludando también a Rogelio, ¿cómo estás Rogelio? Hola Antonio. Oye Antonio, ¿cómo ves las tendencias del liderazgo corporativo en la actualidad? Sí, es una gran pregunta Darío y fíjate que tomando la nota previa del mensaje que da Jorge Fragoso de la Universidad de Anáhuac, de esta parte de la necesidad Darío Rogelio, de formar líderes con más tendencias humanistas. Líderes más sensibles, mucho más empáticos, con una visión mucho más integral en el liderazgo corporativo. Hay una tendencia Darío, y déjame darte este dato que me sigue sorprendiendo, salió a finales del 2023, en donde varias calificadoras hicieron un estudio de cuál es el motivo de deserción de los empleados, de los colaboradores en las empresas en el mundo corporativo. Y sacaron 10, 10 factores. Y en el número 1, Darío, Rogelio, sale que un estilo de liderazgo frío, insensible, con falta de contacto, de tener conversaciones más cercanas, que no promueven su desarrollo, y en donde solo están pensando en el resultado organizacional. Que si bien es cierto, es importantísimo, por supuesto que cada empresa tiene que dar un número, generar resultados, y por eso a todo mundo le pagan por generar esos resultados. Pero hay esa obsesión como si fuera lo único que importara, mi querido Darío. Entonces, esta inversión está muy interesante de que, por ejemplo, temas como el salario o la falta de desarrollo quedan en octavo y noveno lugar. Pero en el primer lugar, la causa de exerción, es decir, la gente que dice, ya no aguanto a mi jefe, ese es el tema, de que no hay una conexión, no hay un trato de respeto, un trato humanista. Es decir, con eso abriría la conversación, Darío. Sí, muy interesante lo que nos comentas, Antonio. Pero en estos tiempos donde hay muchos cambios, sobre todo desde la pandemia para acá, todo ha sido cambio, pero también mucha incertidumbre, ¿cómo puede manejarse el líder en esas circunstancias? Gran pregunta, Rogelio. Fíjate que efectivamente ahora que el cambio ya no se cuestiona porque es la única constante. Los líderes actuales tienen que desarrollar esa competencia de adaptabilidad, de flexibilidad. Y justo por eso, el líder tiene que estar, y dado esas demandas, y lo comentas muy bien, Rogelio, que venimos de una pandemia en donde hubo para muchas organizaciones muchos costos en todos los sentidos. Es importante que tengan la conciencia de que justo para enfrentar los cambios, tengo que tener en cuenta a mi gente, a mi equipo, a mis colaboradores. Fomentar un ambiente en donde se sientan contentos, en donde se sientan libres, en donde se sientan, que aportan valor a la organización. Entonces, esta mezcla, que no es fácil, es un arte, yo digo que el liderazgo es un arte, de siempre estar buscando opciones y alternativas. Es buscar esta parte técnica, que sí es muy importante, la parte hard, que le llaman. Pero también, y lo dice Jorge Fragoso en esta parte, en la nota previa de la Universidad de Nahuac, que están formando líderes más integrales. Me sumo a esa, digamos, a esa propuesta de la universidad, en donde la parte humana es en donde empezamos, por decirlo de alguna manera burda, es en donde los líderes empiezan a cascabelear. Les cuesta, como que todavía les cuesta mucho trabajo, entrarle en serio a la parte humana, a estas soft skills. Skills como el tema del contacto visual, de la atención física, de la atención psicológica, de tener conversaciones profundas, de mostrarme vulnerable ante los otros. Tal pareciera que el líder, el CEO o el CFO o los grandes jefes, no tienen problemas. Y pues el colaborador lo ve como, le llaman en el, justo en el mundo corporativo, la gente del Olimpo, ¿no? En donde no hay esa sensibilidad y esa cercanía con la gente, lo cual, lo único que detona Darío Rogelio es desconfianza. Y con desconfianza es mucho más desgastante trabajar. Antonio, ¿por dónde sugieres empezar a trabajar para que los líderes construyan mejores empresas, tanto en el aspecto humano como en el de los resultados organizacionales? Claro. Por un lado, en la parte técnica diría que tendrían que mejorar en tres grandes rubros. En su efectividad organizacional, para detonar balance de vida, ser más efectivos en nuestro trabajo, en las agendas. Dos, una gran planeación. Creo que la planeación también en México no se nos da mucho. El tener modelos de planeación y ahora con tanta tecnología que hay, puede facilitar también que no se extiendan las jornadas laborales. Y número tres, en la parte, digamos, hard, es tener cuidado en los recursos que yo cuento y cómo asigno responsabilidades en roles y actividades cotidianas. Creo que por ahí pudiéramos avanzar en la parte hard. Y en la parte soft, podemos empezar, primero, Darío Rogelio, en tener esa conciencia. Primero yo, o sea, cuando la gente está muy en los resultados, el primer tema es, yo le sacaría la tarjeta amarilla a esos líderes que solo están pensando en el resultado. Antonio, tenemos que irnos ya, vamos a dejar pendiente la entrevista. Muchísimas gracias.